El primer penal puede ser decisivo. Es muy importante meterlo para tranquilizar las aguas. ¡Distaró gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! ¿Quién es el segundo tirador? ¡Ejecución perfecta del penal! Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. ¡Aquí está el segundo de la fila! ¡Y lo falla! Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja. ¡La paró! ¡Bien el arquero! Señor Martín, no en el portero, parece mago. Lea el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota. Pone el balón en el punto penal. Este no es como usted, señor García. Aquí hay un líder natural, tranquilo y sereno. El capitán se enfrenta. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Aquí viene para cobrar el cuarto penalti. Así sea, se engañó muy bien al portero. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. ¡Con qué temple! ¡A la derecha del portero! Tres por bando. Toca el turno al último de los cinco designados. Increíble, lo falló. Ya se ve aquí todo el portero de medio. Este puede ser decisivo. La responsabilidad del guardamete es detener para que se mantenga vivo su equipo. Chesney tiene que pararlo. ¡Brillante! Tenía que pararlo y lo hizo. El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. Y ahora entramos al territorio de muerte súbita. Disparó muy bien. El balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. De él depende que sigan en la pelea. Baradón es el héroe del partido. Hay que mantener la calma, la serenidad y no dejar que los nervios se traicionen. Esa es la receta perfecta para la tanda de penales. Ha sido un largo partido y los tiros de penal no son las...